El tema de la basura es un motivo de recurrente preocupación para la parte consciente de la sociedad. Cabe destacar que la basura se ha convertido en el principal problema de contaminación tanto en Santiago como a nivel nacional y es que la falta de educación y de políticas públicas hace que nos encontremos siendo víctimas de un segmento poblacional sin conciencia ambiental y vida en sociedad. Soy Abril Taveras, sean todos bienvenidos. Así como es la situación que se está viviendo en la avenida Tuey concerniente a los basureros improvisados que se pueden presenciar en casi todas las esquinas y aceras de esta tan transitada vía. Lo mismo sucede en la prolongación avenida Tuey que es un área que ha sido recientemente remozada y dedicada al cuidado ambiental, a la salud física y recreación. Este lugar también está siendo arrabalizado debido al constante lanzamiento de desechos en aceras y contenes de dicha área. Y un dato curioso es que en esta misma avenida la basura es recogida diariamente por el personal del Ayuntamiento de Santiago. Pero sin embargo vuelven y aparecen en el mismo lugar los tan mencionados basureros improvisados. Lo que dejen claro que la problemática no es la recogida de basura, sino la falta de educación y concientización por parte de los ciudadanos y también que no tienen un lugar accesible en donde colocar los desechos a menos que no sea en sus aceras y contenidos. Para combatir esta problemática tenemos que buscar salidas que sean tecnológicamente aplicables, económicamente viables, ambientalmente sostenibles y socialmente aceptables. Así que mi propuesta es lograr implementar nuevamente los contenedores de basura en puntos estratégicos y factibles para las personas que residen en esta localidad, para que de esta forma la basura no cause contaminación visual y pueda recogerse con normalidad como se hacía anteriormente e incorporar un régimen de consecuencia aplicando una pena o multa de pago en efectivo a todo aquel que incurra en dichos actos. Y esa es mi propuesta por un Santiago mejor, porque yo soy Santiago, tú eres Santiago y todos somos Santiago. Soy Abril Taveras y con esta información me despido.